Música Alergias, sinusitis, cuadros gripales y ojos irritados, son algunas de las problemáticas de salud que se empiezan a incrementar por la entrada de la temporada de otoño. Autoridades de salud de Nebulareo, Tamaulipas, señalan que estos padecimientos se deben a los cambios de clima con presencia de vientos, ya que ahora se prevése adelante la temporada de frentes fríos. Sabemos que con las temporadas de otoño, con las lluvias, vienen una serie de padecimientos de aparato respiratorio principalmente y de carácter viral. Se llegan a presentar algunos de carácter digestivo, los menos, pero que también son de origen viral, los rotavirus. Tenemos también los cuadros de rinitis alérgicas, las situaciones por los cambios de temperatura, Los cuadros de asma bronquial, que también se agudizan con el frío, hay un broncoespasmo y datos de insuficiencia respiratoria en este tipo de pacientes. Los ciudadanos ya están prevenidos para no caer en un cuadro de alergias por la temporada otoñal que se avecina. Pues trato de no salir mucho afuera, mantenerme adentro de la casa y pues unos que otros remedios caseros, porque en realidad las alergias no van a desaparecer tampoco. Trato de comer vegetales, cosas que van a ayudar al cuerpo. Y mantener la casa limpia, sobre todo también la higiene. Los grupos más vulnerables a estos cambios de clima son principalmente los niños menores de 5 años y los adultos mayores, por lo que hay que estar más alerta con ellos. Mira, sí, generalmente lo vemos mucho en los menores de 5, estadísticamente lo vemos en las hojas semanales que nos informan. Y en los adultos mayores 60, 65 años, en ellos vemos un poquito más de cuadros de neumonía, cuadros bronquiales, cuadros de asma. En los menores vemos conjuntivitis, rinitis alérgica, paringoamigdalitis, ese tipo de situaciones. Cada mencionar que es importante el acudir con su médico en caso de presentar algún malestar en las vías respiratorias y no automedicarse. Con imágenes de Gil Rodríguez para Erne Noticias, Abdiapres y Barra.